Eso es un cafequín de Cuba, ¿sabes? En la calle, en la calle. Aunque tú me has señalado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto, con no, en mis sueños te confono. En mis sueños te colpo, de bendiciones, sufro la inmensa pena que fue trabido. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida y edad. Ustedes ven, ese muchacho que estaba ahí, es el que yo estoy hablando. Es el trabajo de ellos allí, bendito. Ustedes tienen que ir allí, escuchar y darle una propina. En Cuba, yo siempre que voy, voy allí, he ido como tres veces, canto con él. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero, no quiero sufrir. Tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Aunque me cueste la vida, contigo pienso seguir, contigo me voy mi prieta, porque yo quiero vivir. Tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir. No es fácil cantar esto. Yo la canté por Teresa, y Teresa se fue. Yo la canté por Teresa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, las mujeres como el pan, hay que comerla caliente, porque si se me van a friar, fue el desapor, gusto y temble. Tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me cueste morir. ¡Gracias! ¡Gracias!